Bueno, ya puedo ver a lo lejos las compuertas que las tienen ahí a medio abril. Está cayendo agua. Y voy a... A subir por aquí. Que ahí arriba ya deduzco que tendré una mejor perspectiva de lo que es el estanque. No lo he visto. ¿Cómo se llama este embalse? Miré el otro día pero no me acuerdo. Bueno, si miráis un embalse que hay entre Palazolos de la Sierra y Palazolos de Guesma y la Granja de San Ildefonso. Cuesta fumar, hablar, grabar vídeos y andar. Y hablar. Y hablar. La Corte de la Corte Bueno, no sé qué día es hoy, es el último sábado de marzo, aquí, eliminando tocinas, introduciendo tocinas, tocina entra, tocina sale, tocina, 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 tú sí que sabes, llegamos al embalse, la sierra está nevada, corre una brisa fresca y encaricia la luz del sol a mi decir, cuánto tiempo esperando este momento, que qué será de mi viento diosa, cuando te pueda contemplar, con la verdadera mirada. Vale, entonces, a ver, el embalse entonces está detrás, no voy a poder pasar. Gracias. Una presa. Gracias. 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 Te voy a echar entrar ahí, las terras planas. Me cago en tu muela, hijo de Clometana, perro de la comunidad biotizada, ay que cruz, ay que cruz. Bueno, no hay que volver. Ya llegamos, eh. Ya estoy desplazado, igual que vosotros. Bienvenido, Raúl. Me falta el aire. No llego. Por favor, necesito ayuda. Que un alma caritativa se apiade de mí. No voy a llegar a la cima. Nunca. Es una maldita utopía. En la vida. Nunca se deja de llegar. Por más que recorramos camino, por más que andemos ciudades, por más mundo que comamos. Nunca. Nunca. ¿Veis? Nunca se deja de llegar. ¿Que para qué? Para ser una probabilidad más. Ser un hombre con facultades de héroe que se queda en el intento a cambiar este puto mundo. Como una gota colma un vaso. Un pensamiento hace una realidad. Y a su vez un hombre puede cambiar el mundo. La gente está morta. La gente está montada. Guau. ¡Oh! 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 Espectacular. Sencillamente espectacular. Tienen unas prazas ahí abajo, que por donde lleva el camino seguramente que se dan para para que se bañe la gente y eso. Espectacular. Bueno, yo aquí, voy a dejar de grabar el vídeo. Y voy camino a casa. Tengo hambre. No sé qué voy a comer. Pero tengo hambre. Joder, alba. Tengo una la tendadita bien pasada. Eso está ya bien. Porque no tengo mucho dinero. ¡Dinero! Por Dios que tendrá el dinero. Hay que ir a hacer pobre rico y hay que ir a hacer pobre rico. Hay que ir a hacer pobre rico. Me da mucho. Ay, ay. Este es este hueco. Este hueco... ¡Vamos! Bueno, chicos Hoy es sábado No creo que vaya para nada a Segovia A la ciudad Y, bueno, si no nos vemos En el Ministerio O el que sea Pues nos vemos por ahí ¡Paz!